Oigan, y ahora vámonos a hablar con Silvana Durán. ¿Por qué? Porque déjenles cuento que desafortunadamente nuestra querida Rosy Mendoza, en paz descanse, mientras estaba atravesando estos momentos en el hospital tan delicados, al parecer una de sus empleadas pues sustrae cosas de su casa, o sea, le roba. Y es por eso que como siempre, de primera mano estamos en contacto con Silvana Durán. Silvana, te mando un fuerte beso, un abrazo, esperando estés bien. Y pues bueno, para corroborar contigo esta información, ¿es cierto que personas que trabajaban en casa de tu madre mientras ella estaba padeciendo entre la vida y la muerte le robaron? Sí, es cierto, desafortunadamente es muy cierto. Yo cuando mi mamá se cayó y la primera vez que la operaron de la cadera, yo le pedí a una empleada doméstica que ya había trabajado aquí anteriormente y que se iba y venía, etcétera, le pedí de favor que viniera y que lavara toda la casa, porque le quería tener de sorpresa a mi mamá lavar toda la casa y yo con una operación así, yo no quería que estuvieran las telarañas que mi mamá defendía tanto aquí en el techo. Le dije, me decía, acá es toda la telaraña, no la sacó. Entonces, esta mujer, yo le di las llaves y le dije, yo no me puedo retirar de mi mamá de aquí del hospital. No quería dejar sola a mi mamá. Y me dijo, ay, gracias señora por la confianza. Y robó, se robó la medalla de los 50 años que le dio Chucho López a mi mamá, hace apenas dos años. Sí, ahí está. Que mi mamá la recibió con sus manitas, ahí está. Que cantó mi mamá esa noche, fue una trayectoria impresionante. Se robó abrigos, dos abrigos de zorro, me dejó uno de mí, que mi mamá se robó de los únicos dos cuadros de Raúl Anguiano. Que mi mamá se quedó con ellos del robo anterior. Dijo, bueno, esto no se va para allá, porque también quería quedarse ya con algunas cosas. Y que no se fueran a la casa de esa mujer que robó todo el homenaje de casa. Bueno, de esos dos cuadros de Andiano se robó uno. Se robó cantidad de vestuario de mi mamá, que yo me di cuenta, porque mira, cuando muere mi mamá, o cuando yo me la traigo aquí del hospital, yo no estaba con tiempo de estar abriendo y cerrando cajones y estar abriendo y buscando a ver si habían las cosas. No, es tu casa y tú sabes lo que hay, pero no estás viendo a ver qué falta o algo. Bueno, muere mi mamá y yo no me atrevía ni siquiera a abrir sus cajones ni nada. Entonces me dice Raquelito Vigorra, que es tan bella, me dice, Silvana, vamos a hacer una pasarela con el vestuario de tu mami. Y le dije, bueno, voy a buscar Raquel. Y entonces resulta que me doy cuenta de todo lo que se lleva esta mujer. Bueno, hasta las coronas del reinado de reina de la Feria de Iztapalapa, que de la reina con sus cetros, o sea, cosas que brillan. Silvana, una pregunta. ¿Y cómo sabes tú que fue esta persona y no alguien más que haya entrado a sabiendas que la casa estaba vacía? Mira, ella tenía llaves de la casa porque yo se las di. Yo se las di. Ella estuvo aquí lavando. Cuando yo le pedí que sacara unos muebles, le dije, consiguete una camioneta y me sacas unos muebles que estaban abajo en la sala, que ya estaban viejitos y con los 20 gatos que llegamos a tener, ya no olía bien, pues. Entonces yo quise sacar todo eso. ¿Ves? Mi mamá tenía ideas fijas y los quería conservar. Y yo le dije, no, mami, ya vamos a sacarlo. Lo que más me duele, te voy a decir, que es, Lalo, que mi mamá aquí me dijo, mi mamá, me oyó hablando con ella, yo estaba en el hospital, me oyó hablando con Erika y me dijo, no quiero a esa mujer en mi casa, es una ratera, quiero que se vaya, Silvana. Y yo, por desobedecer a mi mamá, ahorita estoy pagando las consecuencias, ¿ves? O sea, no, la voz de una madre es cierta y te lo juro, aquí ante, por mi vida y ante aquí mi madre, que lo que estoy diciendo es cierto, esa mujer se robó, eso y más bueno, hasta ollas para cocinar se llevó. Ay, no, Silvana. Esa no las quiero, guártala. Terrible, te saluda Erika González de este lado, te mando un beso como siempre y yo quería preguntarte, ¿has pensado en llevarlo esto al tema legal o ya se levantó una denuncia? Ya levanté una denuncia el jueves pasado y hoy, ya mandé los, sí, ahí está, y hoy tuve cita también para que me asignara al Ministerio Público, hoy hablé con el Ministerio Público, me trataron muy bien, cuando yo salí me regresaron y me metieron a una oficina con el fiscal y una señorita lindísima, una señora ya lindísima que también fiscal, que son como jueces y el Ministerio Público. Lo siguiente es que yo dé fotos de todas las cosas que mi mamá tenía, no las tengo, miren, este es el vestuario que yo, aquí este es el vestidor de mi mamá, el cual yo le he dicho a ella que no abriera por ningún motivo y lo abrió y metió aquí, quién sabe qué tantas cosas que ya he limpiado y he sacado. Entonces, estas algunas cosas de la ropa de mi madre, pero yo ya, yo lo estoy acomodando, ¿ves? Por color, aquí de estos atuendos me falta la capa dorada, una grandísima, que era como que se vestía de Cleopatra de egipcia. Mira, mira, aquí tengo algunas cosas, pero esto lo estoy acomodando yo porque a mamá no le gustaba que yo tuviera la ropa colgando, ella la ropa colgando porque se vence por el canutillo. Sí. Entonces, yo lo he estado sacando aquí, en este piso había dos maletas llenas de ropa, de las cuales no hay ni una. Mira, aquí estaban los abrigos de zorro y aquí estaban los dos cuadros de Raúl Anguiano, del cual falta uno que es en sepia en... Miren, miren a mi mamá. Mira. No, preciosa. Hoy, Silvana, pues ojalá, ojalá se pueda hacer algo. Hola. Ojalá se pueda hacer algo, ojalá se pueda comprobar, pero híjoles, ahora que una empleada doméstica, ¿cómo lo va a regresar? Desafortunadamente. Mira, yo le pregunté a la señorita, a la señorita que es muy linda, la fiscal, le dije, yo creo que mi mamá y que esta mujer ya vendió todo lo de mi mamá. Claro. Y me dijo, no creo, me dijo ella, no creo porque es ropa, más bien son cosas que le llamó la atención. Ahora, si ella vendió el cuadro de Raúl Anguiano, la medalla de mi mamá y la ropa de mi mamá, el que se las compró, está comprando robado, porque pues como ella ya los va a tener, ¿verdad? De ninguna manera. Entonces, Gustavo Adolfo, yo estoy pidiendo el apoyo, la ayuda del gobierno de la ciudad de México. Estamos pendientes. Estamos pendientes y bueno, ya el mensaje está dado al aire, ojalá haya, den con esta persona la responsable y ojalá recupere las cosas. Gracias, Silvana, un abrazo, buenas tardes. Un abrazo. Un abrazo. Y sabes qué, un abrazo, querida, qué fuerte lo que estás platicándonos, compartiendo, porque además un cuadro de Raúl Anguiano, un pintor jalisciense, cuesta lo mínimo unos 100 mil pesos, por más chiquito. No, y lo que cueste, pues no tienen por qué robar tus cosas. Claro, pero me refiero que no, vaya, se robó algo con valor. Claro, claro. No lo voy a matar.